Bueno, y aquí estamos empezando el Retic Weekend con una toma de la estrella de la colección Haspe Golden Child Lavender Paradox y está aquí encima de Son Me la más enorme, la más grande de todas, pueden notar la diferencia de tamaños y aquí viene apenas subiendo Gina la hermosa Gina que es la Tiger Purple aquí ya divirtiéndose ellas estirándose un poquito miren nada más que bonito patrón, que bonitos colores de Gina Gina es la que lleva el más larga después de Son Me Son Me es la más grande y de ahí le sigue Gina y ya se había se empieza a mover Son Me Haspe anda muy contenta a ella siempre le gusta andar subiendo y bajando Son Me pues ya por lo mismo de su peso a ella le gusta subirse aquí al escalón más alto se queda enrollada y ya hasta la noche se vuelve a mover y pues Gina Gina también de repente se echa sus sus buenos paseitos la he visto subirse a las ventanas que calma, calma ahorita hace bastante calor acá estamos como aquí adentro estamos como 28 grados tal vez 29 pueden notar las manchas de Paradox que tiene debajo de su cuerpo estas que no siempre se le ven hola Haspe hola tiene muchas manchas Paradox en todo lo que es su vientre miren uy parece que ya se hizo una miada y acá acá abajo la que últimamente se ha vuelto un poco antisocial pues no porque se vuelva agresiva sino porque le gusta estar separada del resto es Scarlet la bella Scarlet Sunfire Purple de Fenix Reptiles parece línea descendiente de línea Shane Castello también una de mis favoritas lleva muy muy buen tamaño sin embargo es más pequeña que cosa menos larga que Gina pero Scarlet parece que tiene mejor cuerpo o sea está más llena pues así empezamos este Retic Weekend un saludo miren 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 miren